Luego de una década de formación del programa Ludotecas, que pertenece a la Fundación Comunitaria de Cozumel, que encabeza Octavio Rivero Gual, desaparecerán en su totalidad presuntamente para fortalecer otros proyectos que permita aportar más becas a estudiantes, esto de acuerdo al coordinador de programas de las ludotecas, Arón Guzmán. Nosotros ahora coordinamos y operamos las actividades, pero todo lo que es ahora sí que es el financiamiento del proyecto, directamente, no hay dinero, pues no es tanto por el dinero, sino que hay otros proyectos, y lo que sí le hemos entendido es que él ahorita va tras un fondo de becas más ambicioso del que tenemos, entonces necesita él canalizar recursos ahí, y está tomando decisiones, y las móviles se quedan, eso sí es un hecho, pero por el impacto que tiene él, entonces él evaluó. El coordinador hizo mención que todos los lugares de esparcimiento que están destinados a los niños y jóvenes serán entregados al municipio quienes son los responsables de esas infraestructuras. Le pertenecen al municipio, ese municipio va a disponer nuevamente de él, porque es prácticamente de él, nosotros lo teníamos en común, al parecer hay planes de que el gobierno se quede con él, pero pues eso ya depende de él. Ah, el ayuntamiento. Sí, el ayuntamiento le va a dar algún provecho, y debe ser ahí, algo que decida, ahora sí que es por tu municipio, más conveniente para cada espacio. Con imágenes de Julio May, reportado para Notivision, Landi Vera.